A veces cuando estemos escribiendo test nos vamos a encontrar con clases como las siguientes. Tenemos que probar distintas propiedades sobre distintas versiones de una clase que estemos testeando. En este caso tengo cuatro tests. Unos comprueban el método isempty de la clase ArrayList y otros comprueban el método size de la clase ArrayList. La diferencia está en que para cada par uno lo prueba con un array vacío y otro lo prueba con un array que tiene cosas preparadas. Esto de por sí no es malo, pero si tenemos que hacer muchas pruebas de muchas combinaciones, seguramente tengamos un número de tests muy grande y sea complicado de organizar el archivo. Y una cosa que se ha puesto de moda con bastante razón en otros frameworks de tests, en otros lenguajes de programación, es la idea de poder simplemente anidar dentro de otros tests distintos subpares de tests para poder organizarlos de una manera más jerárquica y así poder decir, vale, tenemos el subgrupo de tests que prueban una determinada condición y el subgrupo de tests que prueban otra determinada condición. En otras palabras, agruparlos por categoría. Y eso es algo que con Unit 5 es bastante fácil de hacer gracias al uso de la anotación nested, que nos permite fabricar pruebas anidadas. Es decir, dentro de esta clase vamos a meter otra clase y la vamos a marcar como una clase que tiene pruebas en su interior. De esa manera podemos dividir estos tests en tests que prueben arrays vacíos y tests que prueben arrays que no están vacíos. Vamos a ver cómo lo podríamos implementar. Todo lo que tendremos que hacer es crear una clase dentro de otra, que esto es algo que por si no lo sabéis en Java se puede hacer normalmente, y le vamos a poner, por ejemplo, class ArrayList is empty, simplemente para que nos quede claro el nombre. Y aquí dentro voy a aprovechar para ponerle un atributo de tipo ArrayList que va a estar vacío, y aquí es donde voy a dejar mis tests, que van a probar, por ejemplo, que assert true de hola.isempty, y el tamaño vamos a probar que cero sea lo que devuelve hola.size. Y similarmente ahora voy a hacer lo mismo, pero con ArrayList not empty. Aquí voy a meter, por ejemplo, ArrayList.asList de 1, 2, 3, o bueno, perdón, estos de strings, pues de A, B, C. Y vamos a probar que ahora el isempty nos tiene que devolver falso, y que el size tiene que devolvernos tres elementos, ¿vale? Esto en principio significa que estos tests ya nos quedan completamente obsoletos, y ya no los tenemos por qué mantener, pero claro, a esto le falta algo. Para poder ejecutar estos tests, realmente necesitaremos marcar la clase como nested, porque en caso contrario no ocurrirá nada. O sea, no habrá, bueno, tal si ejecuto el test correcto para poder comprobarlo. Pero si no los marcamos como nested, simplemente no ocurrirá nada. Nos dirán, no se han ejecutado tests. Eso es porque Unit no está viendo que estas clases tienen que ser miradas. Entonces las vamos a marcar simplemente con la anotación nested, ¿vale? Y si esto lo pongo tanto aquí como acá, automáticamente ya se va a dar cuenta que esto son clases que contienen pruebas anidadas y por lo tanto ya las va a marcar. Entonces a partir de ahora, cuando yo le dé a testfile, lo que va a ocurrir es que lo que tengamos aquí dentro, pues va a invocarse, ¿vale? Me he dado cuenta que no he puesto aquí una anotación test y por eso pues parece que se ha saltado ese, pero creo que ya estabais viendo ahí en pequeñito lo que se viene. O sea, tenemos nested test ArrayListNoTempty y nested test ArrayListStempty. Y de este modo pues podemos agruparlos mejor. Estos test prueban propiedades sobre un ArrayList que está vacío y estos test prueban propiedades sobre un ArrayList que no está vacío o viceversa, creo que los he dicho al revés. Es una alternativa, por ejemplo, a si no queremos utilizar el Lasertol y queremos probar de golpe múltiples propiedades, pues por lo menos con esto podemos agrupar las distintas cosas que caracterizan a una determinada clase que queramos testear o a una determinada instancia que queramos testear y agrupar todos los test que prueban esas propiedades en un único bloque. Y así también queda mucho más fácil porque esto es jerárquico. De hecho, podríamos meter nested y tendríamos pues un árbol de clases anidadas que se estarían probando entre sí y que nos permitirían ver de forma jerárquica determinada información. Esto es algo que si consultáis la guía se aprovecha bastante bien si ponemos cosas como el DisplayName que nos permite cambiar el nombre con el que se muestran los test aquí en el árbol y ponemos ArrayList, por ejemplo. Y si vamos dándole DisplayName a todas las cosas, por ejemplo, DisplayList cuando está vacío, si vamos dándole DisplayName a clases, métodos y todo eso pues podemos ir probando distintas cosas y podemos darle como un comentario a cada uno de los propiedades. ¡Gracias! ¡Gracias!